Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Hoy os traemos noticias frescas de la Casa Real. Así es, hemos titulado el vídeo de hoy como la habitación secreta donde Leticia intimaba con Jaime del Burgo. ¿Qué os parece el título? ¿Una habitación secreta? Pues esperar a escuchar todo lo que ha soltado por la boca Jaime Peñafiel de la reina Leticia, porque es que no tiene desperdicio alguno. Atentos. El libro que Jaime Peñafiel ha publicado sobre la reina Leticia y su supuesta relación extramatrimonial con Jaime del Burgo, el ex marido de Elma Ortiz, su hermana, sigue aportando información que es una auténtica bomba y que incluso en muchas ocasiones cuesta hasta creerlo. Así es. Pero aquí sorprenden dos cosas, el silencio de la Casa Real, que no ha denunciado ni una de sus afirmaciones y el silencio periodístico. Prácticamente ningún medio de comunicación se ha hecho eco de manera oficial, cuando en realidad no es cuestión de posicionarse, sino de hacer público lo que está sucediendo. ¿Quién sabe si por censura o convicción que se trata de una mentira absoluta? Sin embargo, algunos más valientes como Pilar Eire no han dudado en opinar. Las motivaciones de Del Burgo son fastidiar al matrimonio real, pero eso no impide que su información sea cierta. Te lo diré de otra manera, nadie pone en duda esta historia, exponía en una entrevista para Emblao. Se suma, también, la reciente aparición de Jaime Peñafiel en El Mundo al Rojo, un programa de Distrito TV. Y ya advertimos que no ha dejado títere con cabeza. Para empezar, el escritor asegura que Del Burgo tiene en su posesión más imágenes comprometidas de la consorte. Pero la cosa no queda ahí, ya que aprovecha su intervención para aportar datos sobre la realidad de la situación en la que se encontraba Leticia, de quien dice que a veces mantenía relaciones con dos hombres al mismo tiempo cuando conoció a Felipe. Llevaba una vida como periodista, que iba y venía. Le gustaba el tequila y ahora no bebe ni champán. Le gustaban los perros y lo primero que hizo después de casarse fue echar al perrito de Felipe, así contaba Jaime Peñafiel durante la entrevista, hablando sobre su etapa de soltera. Y todo esto para después, soltar la mayor de las bombas, se casa con Felipe de golpe y porrazo y estando embarazada. No de su marido, sino de un periodista con el que a veces tenía relaciones. Además, expone en qué punto se encuentra ahora mismo su relación con el protagonista del relato y qué la ha cambiado. En mi conversación con Jaime Del Burgo hubo cosas que, a mi edad y con mi experiencia, me escandalizaron. De pronto reconoce que reanudan las relaciones y que él tiene una habitación en Zarzuela en la que tenía encuentros con Leticia. Claro, lo cuenta Jaime Peñafiel, no lo cuento yo. Imagino que el príncipe de Asturias no lo sabía. Y en toda esta historia, los servicios de información han fallado completamente o han preferido mirar para otro lado. Yo lo paso de puntillas en mi libro por respeto a mí mismo y a la Casa Real. No he querido entrar en determinadas cosas y por eso Jaime Del Burgo está enfadado conmigo. Sin duda unas declaraciones bomba, que pone patas arriba a la Casa Real. ¿Será cierto que la reina Leticia tuviera una habitación secreta donde Jaime Del Burgo intimaba con ella? Madre de Dios por el amor hermoso. Menudo peliculón en Casa Real, ¿no creéis? Pues bien, así está el patio. Ah, y una cosa, que no se me olvide. Antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Por cierto, feliz 2024 a todos. Un saludo y un besito para todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!